¿Cómo un secuestro define el Consejo Empresarial Potosino la intervención de la Alianza Empresarial en el proceso interno del Partido Acción Nacional rumbo a la gubernatura? El presidente del organismo, Héctor Darriens Villegas, condenó que se participara de forma abierta y sin el liderazgo partidista que en realidad impulsa y cobija a los precandidatos. Gravísimo. Se propusieron observadores hacia las elecciones internas de un partido. O sea, nosotros como organismos empresariales estar proporcionando inclusive infraestructura, vehículos para ir a checar y vigilar una contienda interna es gravísimo y muy delicado. Cuestionó si los afiliados a cámaras empresariales estuvieron de acuerdo ya que la iniciativa privada no tendría que jugar a ser una especie de insto nacional electoral. No todos los afiliados estarán de acuerdo en que se participe en un tema del Partido Acción Nacional porque yo quiero pensar que habrá afiliados al Partido Acción Nacional en organismos, pero también del PRI y del PRD y habrá de Morena. Darriens Villegas expresó que no se trata de ser apolíticos sino apartidistas. Esta situación compromete incluso a los organismos empresariales que participaron porque entonces están obligados hoy a que los otros partidos tienen también esta contienda interna y van a tener que deliberar para elegir a sus propios precandidatos y ya candidatos hacia la gubernatura. Señaló que la forma en que la alianza empresarial procedió conlleva la pérdida de credibilidad, ameritaría un pacto con la totalidad de partidos. Recuerdo que el blanqui azul tiene normativa, estatutos y plazos marcados sobre el proceso interno que el sector privado debía respetar. Su día cero es el día 10, el día 10 de enero. El día 11 es diferente porque ya tendría el Partido Acción Nacional un candidato oficialmente hacia la gubernatura. Entonces los tiempos serían diferentes. El dirigente del Consejo Empresarial Potosino manifestó que el segmento productivo no tiene que ser juez y parte. No nos desboquemos en los tiempos. Después, a la hora que se necesite realmente el efecto bisagra, ser mediadores, conciliadores, pues no vamos a tener calidad moral para hacerlo. Sostuvo que el día de la firma del Pacto de Unidad no se cuida la forma ni el fondo. Tampoco estaba el presidente del Comité Erectivo Estatal de la Alvía Azul, Juan Francisco Aguilar. Y quien está impulsando o cobijando a los tres precandidatos es el Partido Acción Nacional, pero no estaba la autoridad. Entonces yo lo vi como un secuestro de los tres precandidatos hacia un grupo de personas que no sustentaban absolutamente nada. No tienen que ver nada dentro de un partido político. Expuso que si algunos miembros de la iniciativa privada basaron sus actos en Sí por México, debió invitarse a quienes encabezan los intentos políticos que integran la coalición. No creo que vaya a servir este pacto. Al contrario, creo que en Cona, ¿por qué el PAN? ¿O por qué el Partido Acción Nacional? ¿Y por qué no el PRI? ¿O por qué no el PRD? Ellos también traen un tema. Con Imagenicio Herrera, Paulio Rodríguez, Noticieros Canal 7.